Sí, la verdad que sí, sí. Ellos, como sabemos, son un equipo muy aguerrido, meten mucho, también juegan bien. Bueno, nosotros veníamos de un triunfo con la Dela, que nos costó, nos costó trabajo. Así que, bueno, todos los partidos para nosotros son difíciles, como lo decimos, siempre hay que trabajar. Hoy lo supimos mantener, si bien sufrimos un poco en el primer tiempo, después en el segundo creo que nos asentamos mejor y pudimos meterla. Bueno, se abrieron los partidos, se abrió el partido con un golazo de Franco y después el tuyo para, bueno, para llevarse estos tres puntos. Sí, 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 la verdad que el gol del Pichi, como lo decimos nosotros, bueno, nos ayudó mucho para ir un poco más adelante, un golazo, para abrir un poco el partido. Y después, bueno, mantenerlo, mantener el resultado tranquilo, sin perder jugadores, que es lo importante para poder estar completo la fecha que viene. Bueno, también el jugador de menos de ellos, también le abrió los espacios a ustedes. Sí, la expulsión del jugador de ellos, nos dio más presencia en el medio campo, que eso nos sirve para ir un poco más adelante. Pero bueno, como digo siempre, es un trabajo de todos, ellos con uno menos, nosotros con uno más, hay que correr igual, hay que correr lo mismo y hay que meter más todavía. Qué golazo que clavaste. Sí, sí, un zapallazo afuera. Bueno, a veces cuando no queda otra, le agarro el arco, es la que queda. ¿Le pegaste ahí? Le pegué, le pegué, le pegué y bueno, por suerte salió ahí, el del Pichi fue más lindo.